Pues a ver, episodio 2 Se movió lento Este capítulo se movió lento Es... no sé cuándos capítulos Están programados para la primera temporada Pero este capítulo fue lento No tuvimos acción No tuvimos acción y hay como que una cuota Mínima de escenas de acción Que uno espera en un concepto Que está vendido principalmente como algo de acción Está bien que estemos planteando Cosas, misterios y toda la cosa Pero no debemos olvidar que esto es una serie De acción, la gente espera que la gente se agarre Hostias o algo así Son 10 capítulos Están planteando, perfecto, respetable Pero el hecho de que todo fuese Vámonos acá y a platicar otro rato Vamos acá a platicar otro rato Faltó un poco de acción Las revelaciones estuvieron bien Están planteando chingaderas, estamos viendo para donde vamos Van a plantear al proyecto Cortana Están sacando que los clones, están dando Sus propias versiones de Algunos desarrollos de la historia Metieron a un puto loco que nos pone La piel chinita al decir la palabra Halo en inglés Que es el arma del Covenant Todo eso Pero yo creí Que iban a llegar los Spartans Ahí al planeta del loco este Y que se iban a agarrar a plomazos Para proteger al Master Cheto O para encarcelarlo Lo que fuese a dar Y el vato al final se iba a acabar rindiendo Para ir con la chica esta O sea, lo que ocurrió Pero no hubo esa pequeña porción de acción Que tú te esperas Que haya Es una serie de una hora Es una serie de una hora No estamos hablando de 20 minutos Por ejemplo En Guantavision Que tienes que superar los primeros dos capítulos Que son literalmente hablando de una sitcom Con un pequeño Una pequeña pizca De misterio para desarrollar su futuro No, estamos hablando de una serie de acción De una hora Entonces No sé Hay que trabajar eso Hay que trabajar eso Está bien Se está meneando bien la historia Pero este capítulo se sintió pesado Este capítulo se sintió pesado Y acaba Y no te sientes recompensado Porque nos falta acciones Nos falta acción Porque es esto Es una serie de acción Nos faltó Mucho desarrollo Poca acción Ahora Si los siguientes capítulos Nos activamos Ahora sí Que una revolución por acá Que una batalla por acá Unos plamazos por acá Porque el primer capítulo Estuvo muy bien O sea Habían problemas En que Que en Madrigal Había problemas Con los Spartans Habían problemas Con la US Esa madre Esa madre Este Habían problemas Por todos lados Perfecto Me gustó la división De las lealtades Y qué hacemos Lo matamos No lo matamos Y que los Spartans Van a seguir las órdenes De la vieja loca esta En lugar de las del Del gobierno Me gustó todo eso Pero en este Es como que más lineal Y mucho crujir Y pocas nueces En los próximos episodios Si seguimos con esto La serie Corre el peligro De pasar Por lo que ocurrió En la amenaza fantasma No sé cuántos recuerdan La recepción Cuando la amenaza fantasma Fue estrenada Que fue básicamente Una clase De qué De socioeconomía espacial O sea Algo que ni siquiera Vas a poder llegar A procesar En la vida real En lugar de Una aventura Para salvar el universo O lo que sea La gente lo sintió Como algo así Como una clase De socioeconomía espacial Entonces Corremos ese riesgo Si los siguientes capítulos No se alinean Dicen que son Diez capítulos Tolerancia En mi opinión Como para desarrollar Un personaje Y hacer que la gente Tenga ganas de ver Más capítulos En mi opinión Tienen un capítulo más Para hacer Uno de este tipo Con planteamientos Y desarrollos Pero si se la turbomaman Y hacen dos capítulos O al menos Que Un capítulo Otra vez así Y otro capítulo Ya con escenas de acción Y lo que sea Y un capítulo más Para acomodar Las ideas De lo que hemos planteado Está bien Pero si el siguiente capítulo Es igual a este Estamos caminando Sobre la borda Estamos caminando Sobre la borda Solo la veré Tres veces más Hoy por acá Ey Pero la batalla De los Jedi Lo salva La batalla De los Jedi Pero hasta el final Acá Vamos a ver Igual este A lo mejor Mucho bla 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 Pero el final de temporada A lo mejor es la puta verga Sinceramente A lo mejor Eso es lo que ocurre Puede pasar Pero Por ahora Por ahora Ok Mucho crujir Y pocas nueces Ahora El siguiente capítulo Podemos sobrevivirlo Pero si se les ocurre Hacer tres capítulos Los siguientes dos capítulos Así Ya estamos Sobre el Sobre Cuerda floja Me parece bien Que el próximo capítulo Otra vez haya mucha charla Y muy poca acción Pero ya de ahí Tiene que haber dos capítulos Tienen que compensar A la audiencia Con dos capítulos Llenos de acción Y ya el tercero Después de ese Que otra vez sea de mucha charla Únicamente para acomodar Todo lo que hemos planteado Porque eso es inevitable Esta es una serie De ciencia ficción Que está plantando Un montón de cosas De nuevas Algunas cosas Del lore De los videojuegos Está intentando Llegar a una nueva audiencia No únicamente La audiencia fanática De los videojuegos Y va a llegar a un punto En el que tengamos Que acomodarnos Las ideas De todo Lo que hemos planteado Todo lo que hemos desarrollado Del concepto De Halo Para esta serie Va a llegar Ese episodio es inevitable Ya se los digo yo Y por lo más seguro Es que termine siendo El capítulo 6 Más o menos Entonces Con esa idea Que lleguemos A ese punto El capítulo 3 Puede ser otra vez Puro puto texto Pero el 4 Y el 5 Tiene que ser la hostia Y ya de ahí El 6 La inevitable plática En la que acomodamos Las ideas Y ya lo que es El 7 y el 8 Bueno También podría ser el 7 Porque el 8 Y el 9 Ya es el desarrollo Del acto final Y el 10 El supuesto acto final Bueno no sé cuántas temporadas Están planeadas Pero un acto final Lo que sí Sigo viendo las escenas especiales Y siguen pareciendo falsísimas Para una serie Que tuvo 8 años de desarrollo Dice ya Pero cuando verás The Boys Soon Sale Vamos a pasarnos A Déjame Déjame poner las alertas Por si quiere decir algo